¿Cómo comprar tu primera casa? Vamos a hablar de todo lo que se necesita saber para comprar tu primera casa. ¿Estás financieramente listo? Esos son tres puntos. Primero, tu récord de crédito, tu score credit. Segundo, un empleo permanente, al menos por el último año. Y tercero, fondos de reservas, fondos de inversión, fondos de emergencias, ahorros. Toda esta información va a ser conversada con tu banco, con tu lender oficial de crédito, para poder definir qué tipo de préstamo puedes calificar. En segundo lugar, encuentra a un agente de bienes raíces calificado. Muchas personas no lo saben, pero no tiene ningún costo el contratar los servicios de un agente de bienes raíces para conseguir tu casa por primera vez. Cuando una persona pone la casa al mercado, es decir, el seller, es el que determina cuánto le va a pagar al comprador y cuánto le va a pagar al agente de bienes raíces. Es importante que les hagas las siguientes preguntas a los agentes de bienes raíces que estás entrevistando. Primero, ¿cuántos compradores has ayudado últimamente? Muchos agentes de bienes raíces solamente se concentran en listar casas, es decir, trabajar con vendedores, y no necesariamente tienen la experiencia que se necesita para trabajar con compradores que compran casas por primera vez. Segundo, ¿qué reviews tienes? ¿Qué testimonios me puedes dar recientes? Es importante saber qué han dicho otros acerca de la experiencia de trabajar contigo. Tercero, ¿eres un agente de bienes raíces a tiempo completo, un full-time real estate agent? Muchos agentes tienen su trabajo regular de 9 a 5, lunes a viernes, y solamente pueden dedicarse a bienes raíces en las tardes o en las noches. Cuando estás comprando tu casa por primera vez, necesitas un agente de bienes raíces que esté disponible a cualquier hora, en cualquier momento. En tercer lugar, obtenga su carta de pre-aprobación pre-approval letter. Por favor, hágalo. Si conoces un banco o un lender local, perfecto, habla con ellos. Ahora, puedes preguntarle a los agentes de bienes raíces que estás contratando, si conocen, si han trabajado con lenders que están familiarizados con programas de asistencia financiera para compradores de una casa por primera vez. Nosotros no recibimos ningún tipo de incentivo por el referido. Simplemente recomendamos a lenders que trabajamos a diario, que nos gusta trabajar con ellos, que confiamos, que conocemos y sabemos que harán un buen trabajo con ustedes. Ahora, ¿por qué necesitamos esta carta de pre-aprobación? Dos cosas. Primero, no sabemos a qué monto vas a calificar. Si te gustó una casa de 300 mil dólares, pero tu pre-aprobación es por 250 mil, pues ahí tenemos un problema. Y segundo, un seller no te va a tomar en serio si tu oferta no viene acompañada de esta información. Finalmente, empecemos la búsqueda de tu primera casa. Ya conseguiste un agente de bienes raíces, ya has obtenido tu pre-approval letter, ya has hablado con tu lender y sabes el monto de la pre-aprobación. Ya sabes que si compras una casa de esta cantidad, tus mensualidades van a quedar de esta cantidad. Ok, te queda todo claro. Perfecto. Ahora hablemos de qué tipo de casa te gusta. Cuántos cuartos, cuántos baños, qué distrito escolar, lejos, cerca de la playa, naturaleza, sí o no, etc. Toda esa información la colocamos en el MLS y diariamente, vía correo electrónico, email, vas a recibir el inventario fresquecito, actualizado de las casas disponibles. Una vez que selecciones cuáles tienen potencial, nosotros hacemos el recorrido y comenzamos el tour de las casas. No tienes tiempo, te da miedo, en este momento, la pandemia, etc. No hay problema. Hacemos un tour virtual, vamos nosotros, tomamos fotos, videos y te las mandamos. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, déjanos tus comentarios, sugerencias, más videos en nuestro canal de YouTube. Todas las semanas, un nuevo video. Esto es Real Estate Paso a Paso. Muchas gracias. Nosotros nos referimos En tercer lugar Encuentra ¡Gracias!